Exclusivo Yo ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidas Un día me amas luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Exclusivo Yo ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti Vienes, vienes y te vas 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 Vienes, vienes y te vas